Ahora, solo en Pizza Hut, cualquier pizza, cualquier ingrediente, cualquier tamaño, por 10,950 colones, donde tú quieras, ahora todo el sabor de Pizza Hut, por solo 10,950, solo en Pizza Hut, make it great. Bueno, primero que todo, agradecerle a mi equipo, a Seven Capital, por tenerme acá, Economy Rentacar, que también me ayudó mucho, sí, sabemos que es una pista muy dura, sabía que venía una pista bastante dura, no conozco nada de los rivales, sé que hay dos locales bastante fuertes, de afuera no sé quiénes vienen, ya hice la pista, me gusta, tiene bastante subida, bajadas bastantes técnicas, que hay que cuidarlas mucho, el mínimo error puede costarnos la carrera, la altura, la altura siento que sí se siente, se siente el aire cuando ya uno va a bloque, como uno dice, sí siente, sí siente un poquito la altura, pero no, no, vamos a intentar hacer la carrera de la mejor manera, es una carrera dura, siento que va a ser una carrera que se va a definir casi que al final, porque siendo tan dura, con tanta subida, las fuerzas al final se van a estar quedando casi que al límite, entonces hay que tener mucha cabeza fría por aquello de que se le vaya a alguno un corredor y poder rematarlo al final. Constructora Arco, más que soluciones, somos un nuevo concepto en la construcción de su hogar, apartamento, condominio, oficina y edificio. Los servicios que brindamos son, bienes raíces, mantenimiento, remodelación, diseño y consultoría, desarrollos y construcción. Estamos ubicados en Pozos de Santana, 75 metros al este del banco HSBC, teléfono 2282 1019, somos Constructora Arco. Y, Eddy, justamente yo creo que el tema de la altura, qué tanto, en estas primeras horas, qué tanto, cómo manejarlo un poco, ya está aquí, ¿verdad? Se sabe que hay que hacer mucho trabajo de altura, usted tuvo por ahí algunas competencias en altura, pero ya estar acá, ¿cómo manejarlo? Bueno, sí, tuve unos trabajos de altura, que gracias a mi patrocinador que me llevó para ir a correr a Guatemala, ahí estuvimos como a 2.500 y 3.000. Este, nos sirvió un poco, luego cuando se me vino el problema de que no iba a poder venir, este, no trabajé más a altura, tenía que haber trabajado por lo menos unos 15 días en altura, o algunos trabajitos en altura, pero en fin, igual vamos a la pelea y creo poder estar ahí, dando la lucha. Innova Bikes, The Cyclers Club, un nuevo concepto de ciclismo en Costa Rica. Visítanos, frente a Plaza del Sol Curridabat. Eddy, nos dice que tiene muy pocas referencias, pero dentro de lo que le han comentado, dentro de lo que los locales, Mejía, Parra, el mismo Díger, le han comentado, ¿cómo lo ubican dentro de esa lucha por medallero? Pues ellos me dicen que si me ubican ahí, en esa lucha, no me aseguran que vaya a ganar, porque ya se sabe que puede haber algún defecto mecánico, alguna caída, alguna cosa que te deje fuera, pero sí que tengo muchas posibilidades, que lo que tengo que tener es mucha concentración y tratar de hacer las cosas de la mejor manera, ya que ellos conocen muy bien a los rivales, y como yo he corrido contra ellos, me dicen que sí, que sí puedo estar ahí, en esa pelea del podio, por lo menos. Gracias. Gracias. Gracias.